Con el espíritu de aportar a la cultura local y reencantar al público de todas las edades con las actividades teatrales, Pro3 Producciones organiza y produce el segundo encuentro de teatro-comedia en Concepción, bajo el título AYELCHEN 2011, un encuentro de teatro-género-comedia que tuvo un comienzo bastante inusual. Empezó como un encuentro a beneficio de un estudiante de la Universidad de Concepción para reunir fondos para la viuda, un alumno que había fallecido. Juntamos dos compañías de teatro, el taller de teatro de la Universidad de Concepción y Santo Bordel y presentamos tres comedias el año pasado. Y le pusimos este nombre, el tentativo que era AYELCHEN, que en Mapudungún significa hacer reír a la gente. Y este año ya definitivamente y formalmente parte el encuentro de teatro-comedia en Concepción con cinco compañías, cuatro de Concepción, porque siempre hay que privilegiar la casa, y una de Santiago. El grupo de teatro de la Universidad de Concepción, con su montaje Carmen Tizón Compañía de Teatro La Gorra, con el extraño caso de Mr. Yale Los locales Santo Bordel, con Trasvesti La otra zapatilla, con El Ganso Y finalmente, Colectivo Teatral Fusión, con su obra Caso 58, La Última Sentencia Son las cinco compañías que se presentarán en este AYELCHEN 2011 Las de Concepción fueron a través de unas invitaciones y otras postulaciones y las de Santiago fueron a través de postulaciones. Muchas compañías de Santiago, demasiadas compañías de Santiago, así que tuvimos la posibilidad de elegir calidad de espectáculo. Yo creo que porque el mensaje va endulzado, es mucho más fácil que la gente pueda recibirlo, más que un drama. La gente sale de la pega a las 6 de la tarde y les cuesta ir a encerrarse una hora o más de una hora para recibir más problemas de los que tienen. Entonces la idea es liberarlo un poco de las tensiones diarias. Y qué mejor que una comedia. Ahora, comedias con mucho contenido, si esa es la idea. Las entradas tendrán un valor de 2.000 pesos público general y 1.000 pesos para estudiantes, siendo lo recaudado para cada compañía que se presente. Pero, ¿y qué pasa con la prohibición de cobrar entrada en la Sala Andes? Sí, lo que pasa es que si tú vas al Ministerio de Educación y pides la excesión de impuestos, en la Sala Andes no se complica por eso. Así que ese es un dato para las otras compañías. Bueno, ahí la Sala ya está promoviendo o difundiendo esa posibilidad para tener ese problema. Siendo que es una cooperación cultural sin fines de lucro. Uno puede, a través del Ministerio de Educación, pedir la excesión de impuestos y puede presentarse y poder cobrar esta famosa adhesión. Ayelchen se desarrollará entre los días 21 y 25 de septiembre en la Sala Andes, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1054, con funciones a las 20 horas.